¡E-U-E-A-A-A! Señoras y señores, ¿qué significa esa música? ¡Es momento de conectarnos con el infiltrado! ¡Mi querido! ¡Buenas noches, Honduras! ¡Estoy! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Estoy! ¡Escuchamos muy bien! ¡Marielita, ¿me escuchás bien? ¡Hola! ¡Te escucho, Clarito! ¿Cómo estás? ¡Ah, qué pelado! ¡Mirá, Marielita! ¡Me encuentro en un lugar icónico! ¡No, no, no! ¡Emblemático! ¡Un lugar emblemático de la historia de Buenos Aires, de Argentina! ¡Qué del mundo, eh! ¡Mirálo vos! ¡Dónde estoy, eh! ¡El Obelisco, boludo! ¡Qué lindo, che! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Claro que estoy en el Obelisco! ¡Aquí la gente está! ¡Pero mira! ¡Re feliz! ¡Está re contenta! ¡Yo te digo, sinceramente! ¡Esto es una locura! ¡Previo al partido de Argentina! ¡Que es mañana! ¡Oshime, esto es una locura! De verdad, te lo digo que yo estoy impresionado, porque nadie se tiene que dar cuenta que yo soy el infiltrado aquí. ¡Pero querés ver un poco! Nadie, nadie se ha dado cuenta. Mañana, infiltrado, seguramente donde estás, va a ser una locura en el partido de Argentina. Va a ser una locura, mira. Aquí me han contado mucha gente, mi Marielita y toda Honduras que me están mirando. Aquí se cierran las calles cuando gana la Argentina. Mira, se cierran las calles, la gente viene eufórica a celebrar. No, esto es una locura, de verdad. Y mira, han iluminado el Obelisco de una manera hermosísima. Vos lo podés ver, míralo. Ya te voy a llevar allá. ¿Lo ves? Lo veo, lo veo. Pero, infiltrado, ¿cómo sería el bailecito? Vamos a salir campeón, mi Marielita. Marielita, vamos a salir campeón. Esto es una locura. Vamos a salir campeón, infiltrado. ¡Mirita, milita, milita! ¡Mirita, milita! ¡Mirita, milita! ¡Mirita, milita! No, 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 no. Vos tenés que verlo. ¿Querés? ¡Acompáñame! Vení, vení, vení. Yo te voy a mostrar. Mira, mira, mira. Yo estoy mintiendo. Lo vamos a ver más de cerca, a ver. Yo no miento, yo no miento. No, 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 para nada. La gente se está tomando fotos, aquí en el obelisco. Yo te voy a mostrar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ya, ya, ya estamos llegando. Mira. Acá, ya, ya. Esto es divino. Marielita, esto es una locura. Marielita, ¿me escuchás? Te escucho, te escucho, te escucho, boludo. Estoy aquí. Mira, mira, ya. Es tu pefacta, con tu acento. No, no, no quepo. No quepo en mí. A ver. Mira, Marielita, la gente se está tomando fotos. Mira la gente viendo el espectáculo aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dice la gente, infiltrado? ¡Infiltrado! Esto es una locura, de verdad. Mira, a ver. La gente se toma fotos. Estamos en la plaza. ¡Infiltrado! ¡Qué hermoso, Marielita! ¿Qué dice la gente del partido de mañana? A ver, pregúntele a alguien por ahí. ¿Qué dice la gente? ¿Se están preparados para celebrar? ¿Se va a ganar? A ver, queremos saber. Vení, vení, vení por acá. Amigo, ¿cómo estamos para el partido de mañana? Saludándonos ahí. ¡Ah! ¡A ver, tu brasil! ¡A ver, tu brasil! ¿Y a toda Argentina? ¡E fought for? C рос, ¡púntele bien! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Ahora es brasileño! ¡Isto es supporter del , cadena! ¡Magena, cadena, 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 cadena! ¡Argentina! ¡A los 20 minutos trasero! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Infiltrado! ¡El ambiente está buenísimo! ¡Y no me imagino! ¡No, no, no! ¡Esto es una locura, de verdad! ¡Mirá la gente, se toma fotos! ¡Infiltrado! ¡Allá, allá! ¡Mira! ¡Observa! ¡Allá, allá! ¡Infiltrado! ¡Escuchame! A ver, el ambiente está buenísimo y no quiero imaginarme cómo va a estar el día de mañana. Yo sé que nos vas a traer los mejores detalles. Pero ahorita queremos ver cómo fue tu llegada a Argentina. ¿Qué te parece si vemos...? ¡Ah! ¡Mirá, Marielita! ¡Por favor! ¡Me he conseguido un maestro para que me enseñe a hablar como... ¿Te has fijado que mi acento ha mejorado? ¡No, no, no! ¡Ha mejorado! ¡Ha mejorado! ¡Que mi acento ha mejorado! ¡Ha mejorado! Yo te escucho y... ¡Por qué me... ¡Eh! ¡Porque se ha... ¡Eh! ¡Mirá, mirá! ¿Qué quiere que juegue? ¡Ah, no, Marielita! ¡Mirá, ve! No, la devolví un poco cuadrada, pero bueno, ¡Ni importa, no importa! ¡Infiltrado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo fue esa llegada a Argentina! ¡Corre video! ¡Gracias! Tengo que hablar como argentino, te digo Mira, yo no había visto eso Mira, mira que grandote animal Ese animal es grandote Pero vamos, vamos Aquí voy, aquí voy Caminando Mira, como decimos en Honduras Donde va Vicente va toda la gente, papá, aquí me voy yo Mira, de puras argentinas Aquí son bonitas Y huelen bien ricos Mira, aquí voy, aquí voy Mira, dice Migración Por aquí, es que hijo, es que aquí hay indio, hay indio Pero espérame Aquí voy jalando Por aquí con estos chabón ¿Qué hay? ¿Por aquí o por el otro lado? No, no, por la derecha Aquí, ya voy saliendo Mira, que tengo que hablar como argentino, te digo Sí, mira Es que es pipa del aeropuerto este Es que es grandote Allá no, allá no hay de esto Pero aquí voy Mira que la gente me saluda Yo creo que ya soy famoso, man No, en serio Mira cómo me... Ey, ¿qué tal? Che, eh Mirá No, si yo la monto Yo la monto Y te cuento, eh Que me están esperando Hay un carro exclusivo para mí, eh Short, short, no me lo vas a creer Es que no me lo crees Hay un carro exclusivo para mí ¿Qué es que te digo? Mira, ya lo vas a... No me crees Acompáñame, mira ¿Qué te dije? Aquí voy Aquí me apello Como dice el indio Aquí me voy Ya vas a ver Sí, sí Ey, buenas noches Buenas noches ¿Cómo andamos? Eh, andamos bien Andamos vestidos Ve, Pedro Eh, sí, andamos bien, eh Bueno, ¿a dónde, a dónde vamos? Eh, llévame a Saavedra Saavedra, sí Sí, Saavedra Ah, bueno ¿Estás de acá vos o qué? Ey, ¿por qué lo dudás, eh? ¿O acaso no mirás mi acento? Ey, ya estoy aquí en Argentina Porque yo soy el infiltrado ¿Qué hay algo? No, no, nada, nada, eh Es que estoy afónico Eh, es un mensaje de vos, eh El infiltrado ya llegó a Argentina, eh Ya llegó Ey, ¿qué te pasa? ¿Es que acaso lleva a banda?